Vos tenés una opción para comer esta noche, que es los sauces, una auténtica parrilla al asador donde vas a encontrar los mejores cortes de carne de exportación, salad bar libre y una extensa carta de vinos. Además, también podés conseguir todo lo que tiene que ver con platos para celíacos y todo eso, ¿dónde? En Avenida Cabildo 4601 Núñez y por reservas podés llamar al 47030330. Si vas en la semana, también atención al mediodía porque hay un menú ejecutivo por solo 90 pesos. Los sauces, auténtico asador criollo.